Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Y no me pidas que yo pise el freno, quiero llegar primero Sex, tequila, shots getting ready, got you on my corner like a Ronda Rousey Next, I'm free and the boys gotta hate, so I gotta let them know I don't care We don't need no trouble with the police, we just wanna party like it's 1999 Money in a bank, no turning back, put your hands up where my eyes can really see ya Sex, tequila, shots getting ready, got you on my corner like a Mike Tyson Ready to battle, step hard on a battle, hustle so hard till I see her in pay fall Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Y no me pidas que yo pise el freno, quiero llegar primero Quiero desmadre, no te alteres, ah, 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 ah Estoy sabroseando mientras duermes, ah, ah, ah We don't need no trouble with the police, we just wanna party like it's 1999 Money in a bank, no turning back, put your hands up where my eyes can really see ya Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Y no me pidas que yo pise el freno, quiero llegar primero Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Y no me pidas que yo pise el freno, quiero llegar primero Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Quiero vivir mi vida al máximo, por eso hago lo que quiero Quiero desmadre, no te alteres, ah, 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 ah Estoy sabroseando mientras duermes